Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos en Colombia a las 7.31 minutos. Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, programa institucional del Senado de la República. Vivimos ya el sábado 2 de diciembre del año 2023. Se acaba el año. Llegó el tiempo de las natillas, de los buñuelos, de la unión familiar, de la fraternidad. Bogotá, la capital colombiana, presenta a esta hora 9 grados centígrados. Se espera una máxima de 17 grados, según el pronóstico de las autoridades meteorológicas. Iván Leonidas Name Vázquez es el presidente del Senado. Robinson Castillo Charris, jefe de Información y Prensa. Estamos listos con Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas, Alexander Ariza, Geraldín Ávila, Diana Morales, este servidor José Alfredo Fruto. Les dice muy buenos días. Vamos a conocer inmediatamente las noticias, lo que generó información esta semana en el Senado de la República. Bienvenidos. Avanzamos algunos datos importantes para este 2 de diciembre del año 2023. Un día como hoy, pero de 1904, nació el compositor colombiano Pedro Laza, conocido por su agrupación Pedro Laza y sus Pelayeros. Un día como hoy, de 1941, nació el reconocido periodista Yamit Amat en Tunja, en el departamento de Boyacá, el director de CMI. Un día como hoy, se celebra la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud. Es para tener en cuenta un hecho trascendental. Ojalá que no haya esclavitud de ninguna forma, en ninguna manera, en ninguna parte del planeta. Que todos seamos libres, que podamos desarrollarnos. Eso es la abolición de la esclavitud. Un día como hoy se recuerda. En 1978, esto tiene que ver con el arte, con la música y la cultura, nació la cantante y compositora canadiense Nelly Furtado. Y un día como hoy, 2 de diciembre, pero de 1993, fue abatido después de un operativo de las autoridades colombianas, el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien había nacido en 1949. Hace 30 años fue abatido Pablo Escobar, el líder del cartel de las drogas de Medellín. Buenos días. Desarrollamos las noticias inmediatamente. Hay rezago en las inversiones en Boyacá, muy cerca a la capital de la república. ¿Qué pasa? La gente pide mayor progreso y desarrollo para esa región hermosa del territorio colombiano. Hablamos con el senador Ciro Ramírez, la noticia con Diana Morales. Buenos días. Iniciamos las noticias de la mañana de hoy con la siguiente pregunta. ¿Por qué a pesar de que Boyacá está tan cerca de Bogotá, hay rezagos en inversiones? Estuvimos hablando con el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático y esto fue lo que nos contó al respecto. Adelante, senador. Boyacá ha tenido un rezago en las inversiones por cuanto se espera que las vigencias de cada año se inviertan y no haya una parálisis de los recursos que se firmaron por el Pacto Bicentenario. Además, esperamos que tengamos más competitividad e inversión en el departamento con el fin de que también tengamos mayores recursos en el departamento. ¿Por qué rezago por la tercera cercanía a Bogotá? Obviamente Bogotá tiene y produce más del 15% del PIB del país. Además, pues es la capital y obviamente Boyacá pues está rezagado en materia de número de empresas, generación de empleo con respecto a la capital del país por más cercanía que tenga con la capital. Y lo más importante es que también dentro del Presupuesto General de la Nación se puedan destinar los recursos que necesita para poder generar las oportunidades y el bienestar de todos los boyacenses. Informó para Voces del Senado Diana Morales. Hay rebelión liberal en el Senado de la República. Algunos están del lado del presidente César Gaviria Trujillo, otros no tanto. ¿Qué está pasando? Consultamos la opinión de los senadores Lidio García Turbay de Bolívar y Alejandro Carlos Chacón de Norte de Santander. Alexander Arisa presenta la información. Al inicio de la semana, el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que manifiesta la posibilidad de declararse como un partido independiente y alejarse de la coalición de gobierno. El mensaje, que apunta a tomar una decisión conjunta con los integrantes de esta colectividad, dejó reacciones positivas de algunos senadores liberales, quienes manifestaron que este nuevo rumbo que tome el partido será analizado a profundidad, poniendo como prioridad lo que más le convenga al país. Sobre el hecho, el liberal Lidio García dijo lo siguiente. El mensaje del presidente Gaviria de salirse de la coalición de gobierno, pues bueno, es un mensaje, yo lo noto como algo muy personal, muy personal. Falta ver qué quieren los congresistas en sí. Y bueno, en los próximos días vamos a estar reunidos como colectividad para analizar el tema y tomar una decisión al respecto. Por su parte, el senador Alejandro Carlos Chacón manifestó su punto de vista y enfatizó que el Partido Liberal ha acompañado al gobierno en los proyectos que beneficien al territorio nacional y aclaró que en la actualidad la relación con el gobierno no es cercana, poniendo como ejemplo la participación en políticas públicas. Yo creo que el partido ha venido comportándose con el gobierno no como gobierno, sino como independientes. No ha votado todo lo que ellos consideran. Ha sido en ocasiones bastante rebelde que no hace ver un partido de gobierno. Y tampoco el gobierno se ha comportado con el partido como un partido de gobierno. Ejemplo, no nos llama y nos convoca cuando va a hacer un estudio, un análisis sobre una reforma que piense hacer legal o constitucional. Nos sorprendemos ya cuando llegan aquí, a excepción de la salud, que tuvo bastante discusión. Igual no se tuvo en cuenta lo que dijimos. No tenemos participaciones en políticas públicas, a pesar de lo que pueda pensar la opinión pública, que es normal en los partidos de gobierno. Y eso, pues, indudablemente ha hecho que ni ellos nos consideren de gobierno porque nunca nos llaman. Llaman es solo al pacto histórico. Desde la posición del presidente, nunca hemos tenido una reunión de bancada con el presidente del Senado. Ni tampoco nosotros lo hemos solicitado. Entonces, yo creo que la relación en este momento no es la mejor. Yo creo que nuestra relación desde que inició esto, y debe continuar, puede ser la independencia. Informó para Voces del Senado, Alexander Arisa. Los alcaldes de las principales ciudades del país están unidos para adquirir vocería y establecer diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hablamos de Medellín, de Santiago de Cali, de Bogotá y de la ciudad de Barranquilla. El informe con Rodrigo Meléndez. Compañeros, muy buenos días. Los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, las cuatro principales ciudades del país, formaron un bloque para conversar con el presidente Gustavo Petro y que los tenga en cuenta a la hora de gobernar. Pero, ¿qué piensan los congresistas? La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. Celebro esa acción que es bastante obvia, elemental y de sentido común. El presidente debe gobernar para todos los colombianos. Celebro la madurez y la iniciativa de los cinco alcaldes de las grandes capitales. El senador antioqueño Andrés Guerra. Ahora, lo mínimo que puede hacer un presidente, si tiene la intención, es invitar a los alcaldes que vienen a ser los gerentes de las principales ciudades del país, para tener una oportunidad de buscar acercamientos y tener una buena gobernabilidad en los próximos dos años y medio del presidente Petro. La opinión del senador del Valle, José Luis Pérez. Me parece importante la iniciativa. ¿Cómo no va a ser importante la ciudad de Cali para el resto del país? ¿Cómo no va a ser importante Barranquilla para los colombianos? ¿Cómo no va a ser importante Medellín para los colombianos? ¿Y cómo no va a ser importante la capital de la República, Bogotá, para los colombianos? Por supuesto que me parece relevante, me parece importante. Tiene ahora la obligación natural el presidente de la República de iniciar urgentemente una relación institucional. Y el senador Carlos Meisel de Barranquilla. El presidente tiene que reunirse con los mandatarios de los 1.104 municipios. Obviamente que valoramos que se reúna con los cinco principales alcaldes de las ciudades más importantes del país, pero no solamente basta con eso. Y más que la reunión, lo que sí esperamos son articulaciones de la intención del gobierno con también los requerimientos que tenga cada una de las regiones, las ciudades y los departamentos del país. La idea de los cuatro alcaldes de las principales ciudades del país es que a pesar de tener ideologías diferentes, sean tenidos en cuenta a la hora de procurar el desarrollo para sus ciudades. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Hubo una convocatoria y una reunión que tiene que ver con el Parlamento de las Américas. Habló el presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Alcides Blanco Álvarez. Geraldine Ávila, con la noticia. En el Congreso de la República se sigue trabajando para adoptar medidas anticorrupción. Por esto, en conjunto con Parlaméricas, que reúne a todos los parlamentarios de América y el Caribe, se realizó el Encuentro de Parlamento Abierto en el Congreso de Colombia. Hablamos con el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, quien nos cuenta qué es Parlaméricas y cómo éste trabaja para que los parlamentos sean más participativos y tengan mayor equidad. Parlaméricas es la congregación de los parlamentos de los 35 estados de América y del Caribe. Tiene tres ejes fundamentales, uno que tiene que ver con género, el otro con medio ambiente y el tercero con Parlamento Abierto, o sea, herramientas para los legisladores. La vicepresidenta para Sudamérica de esa red es la representante de la Cámara, Katy Jubinado. Con ella venimos haciendo un trabajo en la presentación de proyectos, proyectos anticorrupción que permitan la rendición de cuentas, por ejemplo, abierta y pública de los parlamentarios. Ese es Parlaméricas, es un esfuerzo muy importante al que están adscritos muchos estados y tiene fundamentalmente la ayuda económica del Parlamento de Canadá. Informó para Voces del Senado, Geraldine Ávila. La panela es uno de los productos colombianos que se exporta y significa mucho para el Producto Interno Bruto. Se hizo famosa la panela porque los ciclistas colombianos en la Vuelta a España y el Tour de Francia la utilizaron para recobrar energías. Hernando León Banegas presenta la información. En cumplimiento de uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz, en cuanto a los estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, avanza en el Congreso la ley que protegerá a los pequeños productores de panela en Colombia. En 22 departamentos de los 33 que tiene el país, la panela ha sido, es y será una fuente de vida y desarrollo social. Así lo manifestó el senador del Partido Comunes, Pablo Catatumbo, integrante de la Comisión Quinta del Senado. Colombia es el segundo productor mundial de panela después de la India. Pero además en Colombia este es un producto que le da empleo a más de 350.000 familias, genera 287.000 empleos y tiene una producción bastante alta de 1.200.000 toneladas al año. Pero si el deporte colombiano tiene reconocimiento mundial, no solo es el ciclismo, es la panela que ha llevado al podio a muchos compatriotas. Antes usted veía que se decía que los ciclistas colombianos, Ramón Hoyos, Pajarito Huitrago, Lucho Herrera, toda esa gente cuando ganaban las pruebas siempre decían que era porque ellos eran muy resistentes, porque llevaban un pedazo de panela en el bolsillo. Eso no se volvió a ver y decayó un poco la promoción de este producto. Si bien la panela es un aporte para nuestros héroes del deporte, hoy en día nuestros jóvenes la consumen en abundancia con el aguacate por tener poderes afrodisíacos, quitar el sueño y desarrollar la inteligencia. Incremento en los peajes, incremento en los combustibles, ¿qué está pasando en el país? Se quejan los transportadores, taxistas y el gremio del transporte pesado. Hablamos con el senador Manuel Virgüez. La noticia con Diana Morales. Hay un tema que tiene preocupados a todos los colombianos y es el alza de las tarifas de los combustibles y asimismo de las tarifas de los peajes de las vías y carreteras de nuestro país. Estuvimos hablando con el senador Manuel Virgüez del partido Mira y esto fue lo que nos explicó frente a este tema. Adelante, senador. Bueno, un saludo muy especial y sí es lamentable la improvisación del gobierno nacional frente a este tema tan sensible. Ha tomado unas medidas apresuradas en frente a la congelación del tema del alza de combustibles que ahora está afectando a todos los ciudadanos, a todos los usuarios. Pero particularmente hacemos un llamado a atención en el tema de peajes. En Colombia hay más de 187 peajes, todos concesionados. Y lo lamentable es que no hay una uniformidad, no hay un sistema de pago electrónico que sea único. Uno viaja por las carreteras de Colombia y encuentra varias concesiones de diversas firmas recibiendo el cobro manualmente. Esto genera traumatismos, filas y no se explica uno por qué a esas alturas de la tecnología, de las aplicaciones, del sistema financiero, de los pagos electrónicos, estemos pagando los peajes manualmente, donde no hay control de los recursos que ingresan. No sabemos a ciencia cierta quién audita esos recursos que ingresan, si se están invirtiendo en las carreteras. Pero lo único que sí sabemos es que al gobierno le dicen que hay un déficit y el gobierno inmediatamente lo que hace es meterse la mano a la silla y pagar. Entonces, de esto sí le falta auditoría, le falta control. Nosotros le pedimos al gobierno que no aumente los peajes hasta tanto. Nosotros los colombianos no tengamos certeza de cuánto, cómo se están recibiendo esos dineros y en qué se están invirtiendo, para que así mismo podamos hacer un ejercicio de control ciudadano. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Se están quejando congresistas y analistas en Colombia sobre la baja ejecución por parte de los ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Alexander Ariza habló con el senador Efraín Cepeda Sarabia. Menos del 50% de ejecución por parte de los ministerios expresaron algunos senadores que consideraron que los efectos del decrecimiento económico vienen de esta situación, poniendo en riesgo el bolsillo de los colombianos. Así lo manifestó el senador conservador Efraín Cepeda. Mire, bueno, yo debo aceptar que desde junio que pusimos el dedo en la llaga, que habían ejecutado un vergonzoso 16%, que estamos pagando ahora con el decrecimiento económico, porque 16% en junio quiere decir que estos recursos no se comenzaron a arriesgar, sino julio-agosto. Pero aún hoy, después de que se pellizcaron, han ejecutado el 74% y no el 88%. Los 100 billones de los colombianos están en las arcas de los bancos y de la financia. En el mismo sentido, el senador Efraín Cepeda manifestó que el gobierno debe trabajar de la mano con el sector privado para sacar adelante los programas que se encuentran pendientes de ejecutar. A los ministros que la muevan, hay al menos 10 ministros que han ejecutado menos del 50%. Esa plata, cuando el presupuesto general de la nación se aprueba, es del gobierno, es de los colombianos, a ejecutar en los 40 días que faltan esos 100 billones de pesos, porque la economía acaba de caer al 0.3. Si no se ejecutan, vamos a tener un segundo semestre también de crecimiento negativo del PIB y eso nos lleva a una recesión, mina la confianza inversionista. Por otro lado, a mí me parece que hay que atraer al sector privado. El sector privado, ese músculo es fundamental para todo. Oigo ruidos extraños, por ejemplo, en el tema de carreteras, de movienda, etc. Lo que hay es incentivarnos a ellos que se metan la mano al drill, porque es lo que conviene a los colombianos y irrigamos recursos en la economía. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Se anunció un incremento en el precio de los peajes en el mes de enero, la primera, la segunda, en el mes de julio. Geraldine Ávila con el desarrollo formativo. El alza de los peajes prevista para el año 2024 preocupa a los colombianos. Acerca de este tema hablamos con la senadora del Pacto Histórico, Aida Abella, quien asegura que la problemática acerca de los altos costos que tendrán los peajes es por la privatización y ceder las licitaciones a empresas privadas y que no sea manejado por el Estado. Esto fue lo que nos dijo la senadora. A mí me parece que esto lo vamos a tener que ver en el contexto de la ley 80. Estamos trabajando también sobre la modificación de la ley 80, que es la ley de la contratación, pero que se ha convertido en la ley que posibilita la corrupción en el país. Todo está privatizado. El Estado no puede comprar una escoba en un ministerio porque necesita un proveedor. Los costos se han subido en 200, 300%, pero además todas las obras, hasta los alimentos para los niños, tienen que ser contratados. Es más, encontré un banco de oferentes en Córdoba, que son los que presentan los candidatos a ser maestros en el país. ¿Pero para qué se necesita? En ese departamento la Secretaría de Educación se ni siquiera recibe las hojas de vida del magisterio. Realmente han llegado extremos de abuso, de anulación del Estado, del constreñimiento de la acción pública. Y yo creo que ahí vamos a tener que ver en este Congreso cómo modificamos. El Estado se privatizó en el 100%. Aquí nadie, lo único que hace el Estado es girar los sueldos para los funcionales. Y eso que si nos descuidamos también debe haber un proveedor. Y yo creo que estas cosas tienen que cambiarse en Colombia porque han facilitado la pérdida de más de 50 billones al año. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Se habla en Colombia también de un cortocircuito entre los ministros y el gobierno nacional, entre los políticos, que no hay una relación fluida entre el Congreso y el Ejecutivo. Antonio Zavaraín habló con la periodista Diana Morales. Esta es la noticia. Una de las preocupaciones que se tiene por estos días es la relación entre los ministros y el gobierno, teniendo en cuenta que cada administración trae consigo sus proyectos y sus estrategias. ¿Pero en qué andarán en este tema? Para darnos un punto de vista, está con nosotros el senador Antonio Zavaraín, del partido Cambio Radical, quien nos habla al respecto. Es muy complejo porque este es un país centralista. Y obviamente las administraciones departamentales y municipales necesitan tener una comunicación fluida con el gobierno nacional. Es un tema de verdad que yo no alcanzo a comprender, porque el gobierno nacional, si lo llevamos a un escenario familiar, es como si fuera el padre de los municipios y de los departamentos. Por consiguiente, deben atenderlos, deben generarle oportunidades para que se puedan desarrollar, para que puedan crecer. Y en este momento no estamos viendo eso, estamos viendo todo lo contrario, lo cual obviamente repercute en que en las regiones estemos atravesando por penosas situaciones de orden público, penosas situaciones en lo que tiene que ver con desastres, calamidades de desbordamiento de ríos, calamidades públicas en general, tenemos problemas con el saneamiento básico, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de educación, y todo eso indudablemente es responsabilidad finalmente del gobierno nacional por no estar conectado con las necesidades de las regiones. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Varios bloqueos en las vías nacionales, hay congestión, hay preocupación, hay manifestaciones en el Chocó y otras partes del territorio colombiano. Alexander Ariza habló con la senadora Sandra Ramírez. Alexander. En los últimos días se han presentado en los diferentes corredores viales del país manifestaciones por parte de grupos indígenas, ciudadanos y transportadores por temas relacionados a la educación y el estado de las vías. En particular, de la vía panamericana. Desde la bancada del Partido Comunes, la senadora Sandra Ramírez invitó al diálogo y a trabajar de la mano con los diferentes actores para llegar a una solución. Bueno, las comunidades indígenas están reclamando recursos para la educación y eso está bien, pero ¿qué hacer ante esto? Las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo es urgente, urgente hacerlas con el gobierno nacional y ellos que se sienten a conversar. ¿Cuál es la propuesta de la población étnica o de los indígenas y qué tiene el gobierno para ofrecer para estas comunidades que sí entendemos perfectamente que han sido históricamente abandonadas? Al Garete han estado, lo que ellas puedan hacer y muy poco apoyo del gobierno. Hoy el gobierno del cambio está llegando, está llegando a los territorios. No llega con la velocidad que nosotros queremos, pero sí se están haciendo grandes esfuerzos desde el Congreso de la República para que lleguen allá recursos. En el mismo sentido, el senador Omar de Jesús Restrepo del Partido Comunes resaltó que es importante continuar trabajando en los programas del gobierno nacional, entendiendo los desafíos que se presentan. Esto se puede evitar siempre y cuando se generen unos canales de articulación, de diálogo, de participación de las comunidades y sean no solamente atendidas y escuchadas, sino que llegue la institucionalidad a resolver las demandas, a resolver las problemáticas mediante la inversión social y mediante el mejoramiento de la infraestructura, mediante el mejoramiento de la calidad de vida de quienes viven en estos territorios. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Analizamos con los senadores de la República el impacto que han tenido los viajes del presidente Gustavo Petro al exterior. El presidente Gustavo Petro ha sido catalogado como el presidente más viajero en la historia de Colombia. Pero estos viajes han fortalecido las relaciones exteriores del país. Sobre este tema hablamos con el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño. Escuchemos al senador. Hay una crítica internacional, nos hace quedar mal. Uno quisiera que a su presidente, es el presidente de todos los colombianos, los respetamos por su dignidad, pero constantemente nos avergüenza cada vez que sale a buscar peleas con los presidentes de otras naciones, con aliados nuestros. De manera que yo creo que no va a servir de nada, la verdad. Pero yo sé que esa respuesta ya la están dando cada uno de los colombianos, incluso los que votaron por él. Porque uno quisiera verlos salir a esos viajes internacionales, a buscar temas de cooperación internacional, acercamientos, a mejorar las condiciones de esas relaciones internacionales. Pero la verdad, en muchas ocasiones, más bien nos avergüenza. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Voces del Senado a través de las 68 estaciones de la Radio Nacional de Colombia, uniendo al país y también para los que nos escuchan en el exterior. Nuestro saludo respetuoso para los colombianos en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Australia. Aquí está un pedacito de Colombia en la Radio Nacional. En nombre de Iván Nam, el Presidente del Senado, Robinson Castillo, Charriz, Jefe de Información y Prensa, Rodrigo Meléndez, Alexander Arisa, Hernando León Banegas, Diana Morales, Geraldine Ávila y José Alfredo Fruto, los invitamos muy amablemente para que nos acompañen mañana, aquí a esta misma hora. Hasta entonces. Permiso. Gracias.